Comencé sintiendo esas cosas raras en mí, en mi interior, acerca de lo que pensaba de mí misma y de lo que yo veía en los otros niños o en las otras niñas. Siempre había como una empatía más con lo que hacían las niñas que con lo que hacían los niños. Fue difícil cuando yo sentí que me gustaba una persona de mi mismo sexo, porque para mí eso se convertía en un caos. Uno también visualiza cómo viven los que dicen los demás que son raros. Dios, si me hago entender, o sea, yo veía a otras personas a las que también les decían tú eres marica o tú eres gay o tú eres dañado o raro. Entonces yo decía yo estoy siendo o yo voy a en algún momento voy a manifestar lo mismo porque yo decía las actitudes, las cosas que tiene, yo siento que sí las voy a tener yo en algún momento. Entonces choco en ese momento es porque yo digo, Dios, soy un hombre que me gusta otro hombre pero es que yo no quiero que me vean como un hombre, yo quiero que me vean como una mujer. Me inscribí en la Universidad Nacional Más que con planes de estar en una universidad, aunque toda la vida lo había querido y lo había buscado es como buscar un espacio académico donde yo le pueda enseñar a la gente que soy y que somos algunas de nosotras. La gente tiene ideas muy erróneas acerca de nosotras y lo que siempre he buscado a partir de que entré en la comunidad gay es que la gente nos vea o enseñarle a la gente a que nos vea como seres normales, diferentes pero normales, ¿cierto? Con gustos diferentes pero buscando los mismos fines que puede buscar una persona heterosexual. Recurro a ciencias políticas porque pienso que a partir de la parte del poder y de la política nosotras podemos tener un empoderamiento social donde la causa sea, en mi caso, el colectivo trans. La sociedad siempre ha estado marcada por lo que la misma sociedad dice la típica loca. Y para la gente un gay hace años era la manerada, la alborotada, la que se maquillaba exageradamente, la que salía a la calle vestida con prendas de mujer. Entonces sí, la lucha para nosotras ha sido como más dura que para un típico homosexual. ¿Por qué siento yo que de pronto puede existir eso también dentro de la sociedad gay? Porque ellos no alcanzan ni por un minuto a ponerse o a tratar de ponerse en el lugar de nosotras y es de que nosotras no queremos jugar o no nos queremos disfrazar de mujeres, sino que eso nosotras queremos ser mujeres o nos sentimos mujeres. Lo exteriorizamos porque está al interior. Entonces queremos que haya una congruencia entre sexo y género.